¡Apa ahí! ¡A bailar, eh! Contra el sistema... ¡Creación Festival! ¡A mover el culo! A ver cómo me va a hacer el culo... ¡Ese culo! ¡Navarras y navarras! ¡Woo! ¡Woo! Una bofetada que desfabilará su borracha en la de fija pulana Que sacará del testo mujer florera que gritará la puta más cara Que perpetrará un brasilio en tu cabeza de chorrito Enclará el olor de la injusticia superponiéndose a tu chanel número 5 Una bofetada que te despertara, que te despertara, que te despertara de sus sueños de rubán y de cemento Recordarás que andás por la vida mancha, que currar para comer puede ser el infierno ¡A bailar! ¡Woo! ¡Sube esa base! ¡Woo! ¡Vamos, sube! Converte un centro existente, no me hace la compra, te mire mal por extranjera Dejarte la cartera sin una perra, diariamente y más con marido te pega Una bofetada en su boca desfabada, que existe al idioma de una mujer liberada Que no recuerda a mi ser amagada, porque no me lo venía ni igual a la palabra Que habría que sus ojos alcanzar hasta comprender lo irreversible Lo que no vuelve con su acción es ilusión desde el año pagada Por cada árbol cortado seguía más de ochenta Por las ilusiones mutiladas nadie podría llevarla a cuenta Por tu presencia, tu incompetencia, tu tolerancia, tu complacencia Por los separados, los separados, los separados, los engañados Por humillar el río, calentar el cielo, trazar la hierba con el salto de hielo Una bofetada partirte el útero, buena y que te venga, que te estremezca Deja la hembra, aquí la yuki seca En un orgasmo perdieras la combustible, te dolía la vida Ablazara tus cara dura, amara, fría, calculadora Quisieras que viste un rato, que fuera como una bofetada Y de pronto te sintieras humana y no soportaras tu vida Mándate a abandonar, salieras a la calle a amistarte con amara Descortarás la coraja de tu alma, no te contaras, llorarás Pude amarte tus bobadas, empezaras a querer a la tierra ¡Tu bendita balada! ¡Woooh! ¡Y te lo cantaremos! ¡Un día te lo cantaremos! ¿Dónde estás, Yolanda? ¡Que no sé, también por el periódico! ¡Woooh! ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Ay, aburridora! Amarrada, mala mujer, mala paña Estaría encantada de darte una bofetada Sin pedirte a cambio, nada ¡regalada! Pero botada en su pedestal, de que fuera como nada descubriera La alegrancia que no conoce, reverencia La alegrancia del sentimiento El pueblo, la libertad y la ternura Que no te enteras ahora, que la vida no es esta hostia Te mandaste a joder con tanta chorrada Una bofetada es desformar a la fuerza de seguridad Y así, no me han tenido que cumplir Te digo yo que me vas a repetir de lo que has dicho La Constitución, España y todo a tu guillermo del Estado de Derecho ¡Woooh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yolanda! Si fueras mi empleada, te despediría de mi empresa Porque eres una incompetente Si fueras mi amiga, dejaría de abrarte Ni temoraría ni mi Facebook Y si fueras mi novia, te abandonaría Porque no sabes reconocer tus errores Pero tú no eres ni mi colega, ni mi empleada, ni mi novia Eres mi presidenta Y por eso te digo que te vayas ¡Demisión! ¡Aquí ya está bien! ¡Sabéis que ahora van a la ruina! ¡Que no tenéis ni puta niña de la necesidad política! ¡Fuera! 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 ¡Uuuh! ¡Tanta gente buena! ¡Se os halla muy bien! ¡Amor, guapas y guapos! ¡Y recordadnos que tenéis lo lleno de la revolución! ¡Viniezca a ti una puta! ¡Viniezca! ¡Dónde estás Yolanda!